hola chicos muy buenos días bienvenidos a nuestra segunda clase de flauta donde aprenderemos la introducción del ermitaño si aún no has traído tu flauta ve y consíguela y ya el día de hoy quiero mencionarte algo importante que debes tener en cuenta a la hora de tocar tu flauta en la clase anterior habíamos visto que había que soplar suave había que mantener mano derecha arriba mano izquierda abajo la flauta iba en la punta de los labios y también la importancia de las articulaciones para separar nuestras notas hoy quiero hablarte algo importante también la distancia que deben tener nuestros dedos del orificio de la flauta cuando no están tocando entonces te voy a pedir que levantes muy poco los dedos para que puedan estar lo más cercano posible y puedan estar ahí muy rápidamente cuando los necesiten nosotros los profes levantamos un poco más los dedos para que ustedes puedan tener claridad de qué estamos haciendo y sea más fácil aprender a través de este vídeo así que espero que esto te sirva para que lo practiques en casa vamos ahora sí con la segunda parte del ermitaño en esta parte de la canción vamos a utilizar una nueva nota que se llama si bemol cómo lo hacemos 0 1 3 y 4 vamos a dejar sin colocar el dedo corazón así que cada vez que yo diga así ya sabes que estoy hablando de el si bemol en esta canción siempre vamos a utilizar el si bemol y no el si natural la segunda parte inicia en sol sol mi sol mi sol y vamos a nuestra nueva nota si y luego coloco el dos arriba y el dos abajo mi mi re do fa y eso es toda la segunda parte vamos a hacer ahora una toma lateral para que podamos ver una mejor manera que están haciendo nuestros dedos sol mi sol mi sol si mi mi re do fa hola chicos espero que ya tengamos la primera parte de la flauta aprendida y que empecemos ahora a trabajar la segunda parte para que en una semana más podamos terminar con nuestra canción los quiero mucho y nos vemos en la próxima clase porque se ha convertido en la montaña